En un centro médico de Valledupar falleció adolescente de 17 años quien había sido herido con arma de fuego en el municipio del Copey Cesar. En la clínica Laura Daniela de Valledupar falleció un adolescente de 17 años que había sido herido de dos impactos con arma de fuego el pasado 1 de junio en el barrio Corea del Copey Cesar. De acuerdo a las autoridades, la víctima, que fue identificada como Álvaro Daniel Castro Sánchez, en medio de un hecho sicarial fue herido en el abdomen y a la altura de la cabeza. Castro Sánchez fue trasladado al hospital de dicho municipio y posteriormente a un centro médico en Valledupar donde falleció. El hecho ocurrió en el puesto de comidas de Arepa Las Piuris del barrio Corea hasta donde llegaron dos sujetos motorizados con el objetivo de asesinar a dos personas que se encontraban esperando un servicio en el lugar, además de herir a otras dos cuando las víctimas intentaban escapar del ataque. Las víctimas asesinadas en el lugar fueron identificadas como Edilberto II Martínez Mendoza y Vinclin Carrillo Puertas, ambos dedicados a la labor de Cobra Diario y eran natural del corregimiento La Loma del Bálsamo y Algarrobo Magdalena. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen. Pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.